Hola a todos, aquí Agustín Buendía y en este vídeo voy a mostraros rápidamente los patrones que se han dado hace cuestión de minutos, una hora y voy a empezar con este patrón que se ha dado en casi todos los euros voy a mostraros este primero, es el euro libra lo primero que hemos visto es que ha llegado a la zona stop hand y nos ha dejado las primeras mechas vamos a sacar el TDI el TDI nos mostraba que estaba fuera e inclusive ha cortado y confirmado la entrada en la primera pata, cosa que nunca vamos a entrar ¿qué hemos hecho? hemos esperado, ha vuelto a subir y cuando nos ha marcado este doji o pin bar es cuando hemos decidido entrar aquí se ve, ha cerrado y nos hemos metido como se puede ver el take profit lo habríamos puesto, justo lo ha tocado y se ha ido en el alto del día de ayer o la EMA Water, por tanto habrían sido aquí lo puedes ver el TDI, si os dais cuenta 28 pips ¿vale? por tanto lo considero completo y cierro ¿vale? patrón completado siguiente el australiano Nueva Zelanda este es uno que también ha llegado ya al alto del día de ayer y que por tanto voy a cerrar solo son 5 pips porque este par es poco volátil y a la vez voy a mostraros por qué entre ¿vale? ¿qué tenemos? ADR Low ¿ok? W divergencia en el TDI confirmación en el TDI pero que hemos esperado la segunda pata Railroad que son las velas de misma longitud y diferentes colores como si fuera una vía del tren ¿ok? sin romper ADR y arriba ¿ok? en cuanto si habéis visto mi entrada estaba aquí en cuanto ha confirmado la vela alcista ¿vale? para adentro ha dado 10 pips 11 pips entre que me he puesto a grabar el vídeo 5 o 6 pips y fuera el objetivo el alto del día de ayer o el cruce de emas que se va a producir aquí y que va a empujar todo abajo seguramente ¿vale? porque son las emas de 850 ¿vale? siguiente trade el libra dólar W perfecta en una zona donde ya hicimos un trade el martes lo hice yo por mi cuenta el miércoles en la misma zona ¿vale? que este fue el trade que se dio ¿vale? voy a mostrarlo aquí para que se vea voy a mostrar aquí como si esto no se pudiera ver ¿vale? esto estaba así y de repente el precio nos llega ups se ha quitado aquí vale si fue aquí donde hay la entrada perfecto ¿vale? aquí se dio la entrada ¿por qué? porque se ve la W en el TDI con divergencia se ve que confirma el TDI vemos esta mecha aquí ¿vale? vemos como sale disparado completando la W ahora vamos a dibujar así luego tenemos esta vela de aquí haciendo pullback y cerrando arriba y portando justo en ese precio de aquí que es al inicio de la siguiente vela estamos entrando ¿vale? confirmación en el TDI con divergencia W sobre una zona importante que ya se produjo el día anterior ¿vale? ¿qué pasó a continuación? pues que entramos aquí y se fue derecho a nuestro take profit ¿vale? derecho 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 aquí entramos aquí ¿vale? esa fue la entrada y llego primero al take profit 1 y luego al take profit 2 que fue la EMA mayo blanca luego voto trade aquí que hablándolo con Frank él lo puso y es esta M que hay aquí inclusive con triple techo que se podía haber dado pero la verdad como están las condiciones del mercado así pues no se dio ¿vale? pero muy buena porque es un triple techo apoyando sobre la EMA de 200 ¿vale? fue cantada también ¿vale? y hoy repitiendo patrón primera pata devuelve segunda pata vela alcista TDI confirmando arriba ¿vale? primer take profit segundo take profit ¿vale? el primer take profit ¿por qué? porque aquí tenemos esta zona importante con la EMA Water ahí ¿vale? vale el euro con el canadiense que lo he dejado abierto manteniendo la operación para que veáis el trade ¿vale? yo he estado aquí con unos 17 pips en profit ¿vale? la entrada fue aquí y lo tuve hasta aquí ahora ha vuelto otra vez a la EMA 13 como sabéis es el take profit de corto plazo ¿vale? ¿cuál es el el propósito? ¿cuál es el setup que hemos tenido en este trade? ¿vale? ok aquí lo he marcado ya antes mientras he intentado grabar el primer vídeo pero tiene que salir ¿qué tenemos? una M incluso se ve aquí muy bien en el TDI dibujada ¿vale? se ve clarísima así 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 y así aquí nos confirma y aquí la divergencia ¿vale? perfecto todas estas velas indicando rechazo de la zona aquí aunque no se vea demasiado claro se puede bajar a 5 minutos y lo vais a ver una M ¿vale? ahí tenéis la M ya entrenaréis el ojo para ello y directos al primer take profit que sería la EMA que serán 14 pips o 15 pips ¿vale? esa es la EMA 13 ahora incluso está intentando completar una M más grande ¿vale? ok pues ese sería el trade siguiente bueno como veis ha salido de Asia y no nos ha dado señal por aquí en ningún momento incluso podríamos pensar que está fallando en la rotura el rango de Asia para irse para abajo pero no nunca nunca nos dio señal y se fue arriba lo esperamos que se tiró y lo aguantamos esperando que llegue a la zona importante para meternos en el retroceso ok euro libra bueno este es el que ya he explicado como veis se ha cumplido perfectamente cualquiera de los dos take profit ¿vale? perfecto otro trade más la M con su doji y sus mechas y una M demasiado perfecta ¿vale? seguimos euro nueva zelanda este lo tengo abierto todavía he marcado zonas de profit esta que sería más o menos el bajo de Asia que es la EMA de 200 cuando llegue más o menos esa va a ser la zona ¿vale? de momento vamos con 40 pips no está nada mal no sé por qué aquí no sale bien sale esto sale esa mezcla porque solo tengo un trade de unos 40 pips o algo así sería el 36 este al quitarle el sprint ¿vale? bueno 36-37 pips así llega el take profit el primero ya lo habría tocado podéis ver aquí la mecha y el primero ya habría tocado en el encio 44 pips ¿qué tenemos? zona de stop hand tenemos M en TDI con el TDI por fuera nos confirma la entrada de vuelta y entramos después de que nos marca la rotura hacia abajo ¿vale? otra entrada la verdad que muy buena está saliendo muy bien ¿vale? 40 pips está muy bien a ver el euro con el australiano aquí teníamos incluso más confluencia ¿por qué? como sabéis el ADR es el rango diario máximo o medio mejor dicho que suele mover el par ¿vale? este par su ADR son como marcan estas dos líneas rojas gruesas 145 pips ¿vale? y este par desde que inició el día había movido 165 ¿qué ocurre? que tarde o temprano un retroceso se va a producir no puede mover mucho más que el ADR y quedarse allá arriba a no ser que haya noticias fundamentales demasiado fuertes ¿vale? que no era el caso por tanto rotura del stop hand incluso más arriba cuanto más arriba mayor va a ser el retroceso rompe el stop hand rompe el ADR estas líneas son mías que ya las tenía de aquí de otra operación ¿vale? y en cuanto vemos la vuelta que el trade nos confirma entramos ¿qué tenemos? en este trade bueno el riesgo eran unos 24 pips creo que le he puesto demasiado grande además si porque le he dado 15 8 pips serían aquí vale estos serían es unos 20 pips 22 pips ¿vale? de momento vamos con 48 aquí vienen unos 50 pips llevamos entre esta y el euro Nueva Zelanda son 90 pips ¿vale? euro libra han sido unos 20 podría haber cerrado un poquito mejor y bueno alguno más que tenemos abierto ¿vale? ok siguiente bueno este el trade también me ha marcado si ya lo he mostrado y cuando ha confirmado hemos entrado sin más ¿vale? quiero que veáis el repaso de todo porque además se ha dado todo de muy seguido y al final no se ha dado nada lo que es al grupo de señales como señal pero ya los alumnos incluso lo están lo estáis lo estáis viendo ¿ok? y euro dólar ¿vale? primer trade profit ya lo ha cumplido se podría salir ha tocado la ema azul yo entrando un poquito tarde esperando confirmación serían 14 pips tampoco está mal se puede cerrar 14 pips y fuera ¿vale? sin más no tenga miedo de recoger beneficio ok ¿qué tenemos aquí? teníamos el TDI por fuera teníamos todas estas mechas arriba teníamos esta M que hay aquí que el ojo ya lo entrenaréis pero llega llega y llega ¿vale? y esa es la M aquí la tenéis marcada esta zona de aquí del TDI fuera por completo todo ese rango lo ha hecho fuera todas esas mechas indicando rechazo arriba cerca de la zona de stop hand y cumpliendo el TDI cuando corta ¿ok? te metes y 14 pips hasta ahí segundo take profit esta zona de aquí ¿vale? bastante bien y bueno a un New Zealand que ya lo hemos hablado por tanto setups que se van cumpliendo incluso en vacaciones y contentos y contentos la verdad como podéis ver son patrones que se repiten que vais a tener oportunidades casi todos los días es aconsejable operar desde el martes hasta el jueves como los mejores días pero no quiere decir que no se cumplan otro día simplemente analizar que esté donde tiene que estar si podéis ver yo ahora mismo la zona horaria si os dais cuenta no está cumpliendo aquí aunque ponga la una en la hora de Metatrader son las 12 horas de España son las 6 de la mañana hora del este es la hora donde tienes que dejar de operar pero como están de vacaciones toda esta volatilidad este movimiento que se debería de producir aquí como en Londres no hay nadie operando se produce mucho más tarde ¿vale? porque el dinero los que mueven el mercado están de vacaciones por tanto se está cumpliendo todo un poquito más tarde pero bueno es interesante que vayáis viendo como los patrones se van cumpliendo ya algunos me habéis enviado vuestras capturas y todo y genial así que sin más espero que os haya gustado y cualquier duda de lo que estamos haciendo comentad ¿ok? un saludo